Es algo que ha hecho mucho daño en la psique del país, en la mente de nuestro país. Y entonces, nosotros participamos autorizando el uso de algunos dibujos nuestros. En el caso de Jesús, me parece particularmente incisivo, interesante, el tema que él trata en su dibujo, que vamos a verlo ahora. En el caso mío fue un love story, esta secuencia que publico yo en Perú 21 los días domingos, y que trataba justamente sobre ese aniversario de los 20 años, en que al caer el líder principal de Sendero Luminoso, pues se desmorona luego el accionar de esta agrupación. Buenas noches Jesús, bienvenido a Arcuí TV. Buenas noches Juan, hola. Aquí estamos. Entonces, a ver, cuéntame cómo fue que te enteraste tú de esta censura. Sábado en la noche llegué a mi casa y vi que me habían llegado unos mensajes preguntándome por algo que había publicado Karen Bernal en su muro de Facebook. Y bueno, me preguntaban muchas cosas que yo en ese momento ignoraba, porque la que efectivamente había pasado por todo el roche era Karen. Y hasta el día siguiente recién me fui enterando un poco. Y bueno, además que no entendía mucho porque como tú acabas de decir, eran dibujos que criticaban a Sendero. Entonces yo decía, bueno, yo en un momento pensé que Karen había publicado algunas páginas de mi libro Barbarie sobre Ajomarca, porque también hace ese trabajo. Ella lleva páginas de mi libro Barbarie. Entonces dije, bueno, alguien se habrá ofendido. Pero no, se habían ofendido con un dibujo que criticaba Sendero y decía, no entiendo cuál es. Y el dibujo tuyo también, y el de Álvaro también, y las otras fotos. Era un despropósito por donde se viera. Sí, es bastante raro. Yo también trataba de entender qué es lo que han censurado. Porque algo en común que tienen estos trabajos de la muestra es que critican el accionar de Sendero Luminoso, sus principios. Si pudiéramos que se proyecte por favor esta imagen. Y esta no es, es una de colores. Una tira de tres. Una tira de tres. Y entonces, ¿por qué habrían de censurar algo? Primero, que ya se publicó antes. O sea, ya ha sido bastante difundido. Porque a veces la censura actúa sobre cosas que el censor piensa que le hacen daño a sus posiciones. Claro. Y en este caso, serían las posiciones acaso del Ministerio de Justicia en cuyo fuero ha ocurrido esta acción. Este, defender a Sendero, obviamente no. Obviamente no. Y entonces pensé, a lo mejor se han equivocado, no han leído. Claro, claro. Llevar la lectura al punto más elemental, que es, vieron a Ismael y sin leerlo dijeron, esto es apologético. Pero igual, solo requiere un nivel de entendimiento menor que básico. No, pero no lo sé, todo es posible en el mundo de la burocracia. Sí, es realmente desconcertante. Algún burócrata, como dices, algún empleado menor seguramente se asustó más de lo debido con este asunto. Y exageró, sobredimensionó su mal entendimiento. Lo comunicó a otras personas que a su vez se asustaron más y le dijeron, saquen eso. Por ejemplo, sin haber visto nada. Claro. Y entonces, claro, eso nos habla de una falta de empaque de las autoridades, una falta de consistencia, de serenidad. No sé cuál de ellas habrá autorizado que se retiren dibujos de una exposición que ha sido ya inaugurada. Y si es que tendrá criterio esa persona para saber en qué consiste lo que es la libertad de expresión. Claro. Sí, y además tiene que ver con este asunto del temor más que paranoico con todo lo que tenga que ver con Sendero. Entonces, eso le hace mucho el juego a Movadef. Porque si la cosa es que la gente, los chicos, sepan qué hizo Sendero, pues tienes que exponerlos a opiniones sobre Sendero. O sea, esconderlos bajo la alfombra no tiene ningún sentido. Lo que hace es crear un mito, finalmente beneficioso a los remanentes de Sendero Luminoso. Claro, frente a un trauma no se puede callar, yo creo, ninguno de los elementos que son parte de ese trauma. Sendero es, fue y es uno de los elementos fundamentales de ese trauma. Entonces, tiene que tratarse en qué consiste, qué fue lo que hicieron, qué piensan ellos en relación a la sociedad, a cómo se debe proceder. No solo fueron ellos, también hubo otros sujetos importantes en ese trauma y sobre los cuales también hay que tratar. Y no ocultar a ninguna de las partes porque si no nos inventamos una realidad sesgada. Y eso obviamente no nos libera. Y me contaron que en este problema hubo una persona que quería sesgar, más bien, que quería decir que no se toque eso. Y entonces, bueno, la exasperación de esa persona, obviamente equivocada, al parecer turbó la serenidad de quienes estaban a cargo de eso. Sí, o sea, y es esto, como tú dices, apresuramiento probablemente. Una locura, ¿no? Bueno, hoy llegó, mira, me llegó al correo una comunicación del secretario ejecutivo, dice la CMAN, que es la comisión que es MAN, esto es del Ministerio de Justicia. Es Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Encargada del seguimiento de las acciones políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Pues esta es una carta pública, ciertamente de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, este órgano encargado de la coordinación y seguimiento de las acciones políticas del Estado, para estos casos de reparación colectiva, paz, reconciliación nacional, dirigida a Juan Carlos Tafur, director de Diario 16, a quien agradecemos que se haya ocupado ayer de una manera extensa, detallada, sobre este caso, que creo que es de particular interés, no solo en el terreno cultural, sino en el terreno de nuestra ciudadanía. Y entonces aquí le dicen a él que la exposición, ¿no? Esta es una carta, como digo, oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dice, la exposición tiene como finalidad rendir un homenaje a Marilena Moyano y a los miembros del GEIN que capturaron a Iván Guzmán, además de recordar el atentado de Tarata y la marcha por la paz que protagonizaron los pobladores de Vía El Salvador tras la muerte de su lideresa. Para tal fin, se contrató los servicios de la curadora Karen Bernedo, quien se encargó de recopilar el material y organizarlo para su exhibición. Luego de la inauguración de la muestra, el Ministerio recibió comentarios negativos sobre algunos de los materiales presentados. No dice de quién. Además, natural que hay comentarios negativos, positivos de todo, por lo que con el objeto de evaluar si algunos de los documentos eran ofensivos o lesivos a la dignidad de personas o colectivos, lo que hubiera sido absolutamente contradictorio al espíritu y fines de la muestra, dice, ¿no? Solicitamos retirar un material relacionado al terrorista, a Iván Guzmán. Ajá. Relacionado al terrorista, a Iván Guzmán. Si lo critican, ya está relacionado, a Iván Guzmán. Al comprobar que esto no era cierto, dice, solicitamos reponer nuevamente el material, lo cual fue comunicado inmediatamente a la curadora. Sorpresiva e inexplicablemente, la señorita Bernedo no solo se negó a reponer el material nuevamente en su lugar, condicionando hacerlo a que el Minjus le expresara disculpas públicas, sino que además denunció este hecho como una censura. Comprenderá, señor directorio, que estas exigencias absurdas son inaceptables por el Minjus. Tratándose de una muestra del propio ministerio, nosotros, y lo ponen negritas, es algo curioso, en una comunicación oficial, nosotros, el mismo día de ayer sábado solicitamos reponer el material retirado de la muestra. Y si esto no se ha efectuado hasta el momento es debido a la actitud intransigente de la curadora y no a censura alguna, y no a lo ponen con H. Finalmente, he de manifestarle que el Minjus siempre ha guardado las mejores relaciones con el diario que usted dirige, por lo que lamentamos que nos hayan puesto en contacto con nuestra área de prensa para conocer nuestra versión de lo sucedido. Bueno, el trabajo del Ministerio de Justicia está comprometido con la defensa, etc., desde luego. Es decir, por ellos mismos nos enteramos que ellos decidieron retirar parte de la muestra para ver si era verdad lo que decían esos comentarios negativos. Intervienen ellos, la muestra, la retiran para decir verdad. Los señores príncipes intervienen, toman el material y se lo llevan a casa a ver si es verdad. Luego determinan que no, no es verdad, puede seguir mostrándose. Y entonces, a ver, machuca un botoncito, la curadora a la que están malogrando el trabajo, que reponga esto. Claro, además son dibujos que ellos habían aprobado, los habían visto antes, ¿no? Así que esto... Claro, no era ninguna novedad para ellos. Ellos conocían ese material. El hecho de que hayan retirado parte de la muestra no es verdad que haya sido para enterarse recién. No, no, no. Porque para que se ponga la muestra, ellos han tenido que aprobar el material. De la persona a la que dice que contrataron... Sí, que además, por lo que me dice Karen, lo dice en un correo, no es que ella haya sido contratada. Ella trabaja ese tema años, ¿no? Ya de... Entonces sabe muy bien el material que se puede mover y que estos señores, pues, no han sabido apreciar y... Han actuado de una manera muy chavacana. Han demostrado una incompetencia para su cargo. Una falta de entendimiento en relación al respeto de lo que es una exposición, ¿no? Absoluta. Bueno, y la carta es otro ejemplo de... Ah, pero sí, para plagar errores ortográficos y... Entonces, claro, habla muy mal del ministerio. Yo lo siento por el Ministerio de Justicia, pero con personas así realmente no se hace patria. Entonces firma eso nada menos que el secretario ejecutivo de la CMAN, ¿no? De la comisión, el doctor, imagino, Adolfo Chávarri Arancibia, ¿no? O quizás después vengan explicaciones, que fue otra persona la que redactó esto y él firmó apuradamente. Pero esto no...